Hey que va, chicos, soy Nito Youtube, aquí Ancel con un nuevo video y esto es un video de los traigo Minecraft, si, este, antes del especial, si, este, digamos 200 suscriptores, que me escuchan con eco, perdonadme, es que, en serio, en serio, en serio, perdonadme, este, no he sincronizado mi micro, hay muchos tips, y no lo he sincronizado, perdón, perdón por no sincronizarlo, Pero, vale, estamos aquí, ¿no? Hace mucho que yo ya no he grabado videos, y, pues bueno, estamos aquí en, en Skyward de mi, de mi, de minacua, vamos a, oh, Pokémon, hace mucho que no he jugado a Vestanel, soy el único, ano, de Inomega, que no es Inomega, y que Pokémon le tocó, ¿Eso es Pikachu? ¿Parece? ¿Hay más? ¿Dónde? Me están haciendo sándwiches, sí, me están haciendo sándwiches, entre dos tips, vale, oye, tengo un poco a tocar la voz, ¿por qué? Porque estoy enfermo, y vale, a ver, este punto tengo cuatro, Bueno, que tengo cuatro puntos, mira, ni el noob, ni el noob, que cuesta cinco, Y solo he ganado una, y solo he hecho una victoria, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Aquí hay un poder, vale, ya me voy a saltar esto, hay dinamita, hay pociones, Vale, yo para qué quiero el faro, Voy a poner dinamita aquí, si me arrepiento, No está sincronizado en mi micro, por eso no lo escucháis, con un pico neco, Más diamantes, perfecto, Más diamantes, vale, Esto va al revés, Un pico, Más de esto, más Lava, otra espada de madera, perfecto, Nos sirve, la madera, ¡Ay! Estoy grabando con el pack de texturas, el On Fire, Y así se llama el pack, Y se ve, ya sé por qué se llama On Fire, Apenas me cayó el cielo, ¿Me puedo prender de aquí? Lava, 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 Ay, Ay, que va a caer, me va a bajar, Ya me voy a la lava, ¿verdad? Pero sí, pero no me hizo nada de daño, Necesito poca vida, Casi nada, Casi nada, Callaos, Ustedes, que verdad, Bueno decir, ¿Yo qué veo? No han hecho nada, Simplemente están viendo mis vídeos, Viendo cómo hago el gilipollas aquí, ¿En serio? Pensé que ya me había explotado, No, Fuck, 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 ¡Quítate! No se quita, Vale, Esta porción de que es de lentitud, Yo para que es una porción de lentitud, Ay, 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 no, ¿Puedo ponerte las arañas aquí? Sí, 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 Tengo espada de diamante, No te atrevas, Rompelo, Rompelo, Que tengo espada de diamante, Tío, Karim y Kevin, Oh, Mira que no me dan, No me dan, Me voy a prender aquí, Lo mato, Lo mato, ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Qué cabrones! Se está quemando Kevin este, Ya, Oscarín, Mátalo, Por favor, Oscarín sobrevivió, ¿Por qué entra Oscarín y qué? Kevin no se mataban, Sí, Pero es que, Malditos, Vale, Esto que no me alcanza a grabar tanto, Ya lo voy a despedir, Sí, Lo siento, Simplemente una partida, No, No, Chicos, Eso ha sido todo por hoy, Espero que os haya gustado muchísimo, Ya sabes, Like, Favoritos, Y nos veremos en el próximo video, Hasta pronto, Bye bye, Bye bye, Bye bye, Bye bye, Bye bye, Bye bye,